ORT informa. Para el transcurso de la presente semana se prevén temperaturas menores a los 16 grados centígrados en la mayor parte de la región tamaulipeca debido al ingreso del frente frío número 3 de la temporada. De acuerdo al reporte del Servicio Meteorológico Nacional, este fenómeno estará acompañado de lluvias puntuales con viento moderado a fuerte en dirección norte. A fin de que las familias puedan acudir a disfrutar de manera segura los atractivos de la Feria Regional Tamaulipas 2022, la Coordinación Estatal de Protección Civil realizará un operativo de inspección a la estructura de los juegos mecánicos. El titular de la dependencia, Luis Gerardo González de la Fuente, dijo que los operativos de inspección también contemplan la revisión de establecimientos de venta de comida. En Tamaulipas, la Secretaría de Salud analiza cuál va a ser el destino que se le dará a los ocho hospitales móviles que se construyeron para la atención de personas enfermas de COVID-19. Y es que tras la disminución de la letalidad del virus, el secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, indicó que económicamente ya no es viable seguir manteniendo estas infraestructuras, toda vez que actualmente son pocas las personas que requieren hospitalización a causa de este padecimiento. ORT te informó.